Lara Ferreiro, quienes estén en sintonía con nosotros ya pueden haber escuchado la entrada de esa presentación tan maravillosa que le hacemos a Lara pero bueno, si usted acaba de llegar, le comento que vamos a esos consejos de psicología relacionados con el amor, con la pareja que también nos hacen, a medida que van avanzando los días, que tanto nos complementan, que tanto nos ayudan a establecer, a mantener a saber llevar una relación de pareja, hoy hablaremos de la atracción en el amor, Francisco La atracción en el amor fundamental para llegar a ese punto, la atracción, que existe atracción física, mental, de todo tipo Claro, la atracción es como ese primer paso, quedamos y luego vamos hacia el amor, pero que sea Lara Ferreiro quien nos hable mucho más de este tema Buenos días Lara, bienvenida a La Cazuela Buenos días familia, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, con mucho calor y muy bien, aquí Francisco siempre te recuerda por ese tema de los colores Hoy viene de gris ¿Qué de... qué de... ¿Hoy viene de gris? Sí, hoy viene de gris, bueno, es un gris como camuflado con negro No viene de negro, viene de gris Claro que generalmente ya sabéis que las tonalidades que tienden más hacia oscuras es que estamos a lo mejor un poquito más debajo pero no sé si tú te encuentras así o es que ha sido casualidad No, 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 mira, como te decía, me gusta el color negro, me fascina y el gris también y el blanco, son los colores que predominan en mi closet Bueno pues oye, pero estás animado, que es lo importante entonces Siempre animado y con este programa mucho más y con el tema de que vamos a hablar hoy, pues muchísimo más Claro, nos venimos arriba, que estamos ya, ¿no? En operación verano Exacto Bueno, pues os voy a ir contando, ¿vale? Ahora en verano es curioso esta época porque se producen rupturas, ¿vale? Hay gente que a lo mejor quiere, pues, oye, tener el verano libre para pasarse una muy bien y personas que no quieren irse solas de vacaciones, entonces lo que hacen es, bueno, pues aguantar a la pareja, ¿vale? Pero luego es verdad que en septiembre hay, bueno, pues una demanda altísima de terapia en pareja porque ahí hay muchas rupturas y divorcios Entonces, la atracción, que es lo que venimos a hablar hoy, ¿vale? Os voy a ir contando lo que es, ¿vale? Que es esta conexión, esa fuerza emocional, física y psicológica, ¿vale? Que nace de una persona o viceversa, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el deseo intenso Hay personas en terapia de pareja que me han llegado a decir que no sienten atracción por su marido y que si tengo alguna pastillita que le puedo dar para que sientan atracción La atracción es algo innato que ocurre, no podemos forzarla, ¿vale? Si yo ahora cuando bajé a comer, ¿no? Que voy a ir a un restaurante aquí enfrente Digo, oye, el primer hombre que pase voy a sentir atracción por él No es algo racional, sino es algo que ahora os contaré de hormonas, ¿vale? O sea, que no se puede forzar Esto ocurre o no ocurre, es algo innato No sé si os ha pasado el amor a primera vista alguna vez a vosotros Pero es de este tipo Esto del amor a primera vista, yo creo que no, ¿eh? Y a ti, Francisco, un poco de atracción, sí Pero llamarlo como amor a primera vista, no Pero bueno, la verdad es que sí que en algún momento he visto a un chico Y sobre todo he conversado con él Y ya un poco sus palabras o el tema de conversación Pues me ha llevado a eso, a que me atraiga Tú sabes que puede haber amor a primer olor, diría yo También Amor al primer olor Sí, el primer olor Exacto, olor o esto, ¿vale? Cuando dicen que al menos una vez en la vida Todos vamos a vivir un amor a primera vista Es que de repente miras a esa persona y te vuelve loca O loco, o loco, o sea, te encanta Soy dichosa, no me ha llegado Esa vez de pasar a las hormonas Pues te va a llegar Me va a llegar A ver si es este verano Ay, hace falta A ver, este verano, pues a lo mejor te llega Mira, seguir contando los tipos de atracción que hay, ¿vale? No sé si sabéis por dónde puede ir el tema ¿Qué tipo de atracciones puede haber? Pues no sé Atracción fatal Es una película famosa Muy bien, que la atracción fatal Es la primera persona a contar, ¿vale? Que es la atracción sexual Que esto es como esta necesidad De querer tener intimidad con esa persona Pero lo que ocurre en este tipo de atracciones Es que no hay nada más Que se acaba rápidamente, ¿vale? Pues a lo mejor el típico amor de verano Que muchísima atracción sexual Pero luego se va a pasar a dar con esa persona Y no tienes nada en común, ¿vale? Sí Y luego estaría la segunda Que es la atracción sentimental, ¿vale? Que esto es, bueno, pues disminuye A lo mejor la atracción sexual, ¿vale? Con el tiempo Pero digamos que sientes una atracción emocional y profunda, ¿vale? Que esto es pues cuando hay más amor, sentimientos, ¿vale? Sería todo eso ¿Esto se ha pasado a vosotros? Pues sí, claro Sí, por supuesto Hemos dejado Hemos sido más empáticos Yo creo en esto de la relación sentimental, ¿no? Es como A ver si me explico bien Es como dejando de lado Pues bueno Ya otros intereses Y ya dedicándole más tiempo O más cariño a esa persona, ¿no? Claro, exacto Que es cuando ya vas a invertir más tiempo Que ya hay sentimientos más de larga duración ¿Vale? O sea, ya es como una relación de pareja ¿Vale? Atraccióning Luego estaría la Sí, sí, te escucho, te escucho Sí Luego estaría la atracción 3, ¿vale? Que es la física universal Que yo llamo Que es la Te atreo de una persona Pues el típico guapo La típica guapa Porque cumple los canales de belleza, ¿vale? Pero hay gente que luego no se acostaría con esa persona A nivel sexual, ¿vale? Si no O sea, habrá pasado Pues vas por la calle Y dices, oye, mira qué mono Qué mono es esta persona Pero no No desarrolla esa atracción sexual Aunque puede acabar, ¿vale? Ahora en verano ¿Pasa mucho eso? Sí Pasa más Pasa más Porque al final estamos más relajados Hay más horitas de sol Luego tenemos vacaciones cerca Que eso siempre nos anima La ropa es mucho más ligera Entonces como más, ¿no? Más, oye Sí, sí Digamos que estamos como Yo creo que más perceptivos, ¿eh? En verano Sí ¿Y ahora sin mascarilla? Es fantástico Sin mascarilla Claro, y ahora sin mascarilla De hecho, no sé si eso ha pasado Pero yo A lo mejor, ¿no? Pues iba en mi panadería Durante dos años A comprar el pan La mujer con mascarilla Y ahora se la Aquí, ¿no? Ya están sin mascarilla Y es como decir ¡Hala! No me imaginaba su cara así O sí Porque solo veíamos los ojos, ¿no? Claro Entonces es como que también Estamos conociendo nuevas caras Sí Después de dos años Un impacto Hay un impacto Cuando vemos esos rostros Cuando vemos esos rostros Una atracción Claro, de hecho Puede ser A veces no Pero hay un estudio que decía Sí Hay un estudio que decía Que lo estuve leyendo Que con mascarilla se ligaba más Porque como era como más misterioso Que solo se veían los ojos No sé si esto es así o no en España Pero bueno Liceo en Estados Unidos Hay que hacer uno en España A ver qué tal Tenemos que hacer un estudio, ¿eh? Entre los amigos A ver si ellos opinan así Bueno, y luego está la atracción amistaz ¿Vale? O la intelectual Y luego la más psicológica ¿Vale? Y luego hay la última Que es la típica amistad Que una persona pues se atrae como amigos Y que con el tiempo de repente se hacéis pareja Porque has ido conociendo su personalidad Y te ha encantado ¿Vale? O sea que muchas veces A lo mejor puedes pasarlo En todos los casos De amistad Amor Y este es un tipo de atracción Que suele durar bastante en el tiempo Porque al final La has conocido a la persona No solo es una atracción sexual Sino es mucho más profunda ¿Vale? Sí Y ahora Os voy a ir contando Las drogas del amor ¿Vale? ¿Por qué nos sentimos atraídos Por unos Por otros? Bueno Aquí hay que diferenciar Tres partes ¿Vale? Una es la atracción Que es lo que estamos hablando ¿Vale? Y otra es El amor a primera vista ¿Vale? ¿Qué es esto? Bueno Lo que decíamos Que cuando es amor a primera vista Imaginaos que metes En una coctelera Un montón de hormonas Y de procesos ¿Vale? Uno es lo que decíais Del olfato ¿Vale? O sea Que eso son las feromonas Que esto es Las típicas hormonas Que cuando Si sientes un olor Muy agradable Cuando conoces a alguien Te vas a sentir Mucho más atraído De hecho Hay colonias Que dicen Que tienen Ferhormonas Para que sientas Como más atracción Que esto es Los animales Cuando están en celo En ese periodo Sueltas Sueltas la feromona Para que Sus pretendientes Bueno Pues atraerles ¿Vale? O sea Liberan este tipo De sustancias Los animales Y se dicen Que algunos humanos Sí que lo liberan Y que otros no Pero que hay colonias Que pueden liberar Este tipo de hormonas Esta es la leyenda Sí Hay casos ¿No? Bueno Generalmente Sí Pues con el olor Pues bueno Viene toda esta etapa De lo que se conoce Como celo Para mí Para mí Es fundamental El olor Para mí Es fundamental A nivel de atracción El olor De la otra persona De otra persona Por supuesto Una persona Que tenga un olor Muy agradable Y no te hablo Del olor De un perfume Hay olores Que son característicos En nosotros Y pues Algunos lo percibimos Otros no Y me parece Que el que logra Percibirlo Y hacer una conexión Con esa otra Con su pareja Pues Le va bien Yo creo que le va bien Pues sí Claro Y además El olor Es como muy animal ¿No? Es este A lo mejor De oler a esa persona Oler lo que decimos No solo perfume Sino la piel Sí O sea Cómo huele esa persona ¿No? De hecho Bueno Hay estudios que dicen Que si esa persona Te recuerda Un olor desagradable Nunca te vas a sentir Atraído por ella Porque vas a vincularlo Con el asco ¿Vale? De forma inconsciente Claro Igual que tendemos A vincular también Los olores agradables ¿No? A veces uno va por la calle O entra a determinado lugar Y viene un olor Y rápido Viene esa persona A tu mente Exacto Hay olores que nos olvidan Así es Hay olores Incluso a veces procesamos Yo a lo mejor pienso En alguna En alguna persona Y pienso en su olor O sea Como hay veces Que nos ¿No? Que esto es como Que procesamos también En olores Que se te queda como marcado ¿No? Sí O sea que eso también Que es justamente Y luego tenemos Por supuesto El sentido de la vista ¿Vale? Y luego tenemos El sentido de la voz Dicen que los hombres Pero bueno Esto no sé qué opináis Se le conquista más De forma visual Y a las mujeres Más de forma auditiva Por lo que te dicen Por las palabras ¿Lo veis así vosotros? Pues Sí Un poco que sí Que por las palabras En mi caso Bueno tengo un compañero Que es hombre Y él dirá su opinión Pero sí Yo estoy un poco De acuerdo con eso ¿No? De que las mujeres Somos conquistadas Un poco con la palabra Sí Lo llaman la labia Algunos Este Yo En mi caso Lo que es la atracción Intelectual Es otra Otra de las atracciones Fundamentales Porque Una buena conversación Siempre te deja Pensando en esa otra persona Entonces Totalmente Eso es importante Que haya Haya esa conexión intelectual Entre las dos Entre las dos personas Para Pues bueno Para que te dejen Mira no solo que Para que funcione esa atracción ¿No? Puedes olerla Y puedes pensar en lo que Decir Wow Que genial Esta chica O este chico Hay personas Incluso Bueno Perdón Es un poco Lara Que no te atraen Incluso a esa primera vista ¿No? A que tú no los hayas Quizás tan atractivos Pero una vez que te sientes Te sientas a conversar Pues ya todo cambia Claro Y de repente Pues que resulta Súper atractivo Decir Que necesitamos sentir ¿Vale? Para enamorar Los tres niveles de conexión Que está el intelectual ¿Vale? Sentir que esa persona Te llena Pues a nivel Cerebral Luego el emocional Pues se cuida Etcétera Etcétera Y luego sexual Si eso ocurre Ahí las probabilidades De enamoramiento Son muchísimo más altas ¿Vale? Luego también hay Habéis escuchado Lo de siento mariposas En el estómago Una vez que hablamos De estos amores A primera vista Que sientes Como este huelico Al corazón Y esas mariposas ¿Sabéis por qué es esto? No Pero sí lo hemos sentido Pues esto Es que es literalmente Hay una contracción ¿Vale? En el estómago En el intestino delgado Aumenta la frecuencia Cardíaca Etcétera Cuando sentimos Ese enamoramiento Ese amor a primera vista Y entonces Literalmente Tu estómago Lo que está haciendo Es contrayéndose Por eso esas mariposas Que es como Esa sensación De contracción De extensión Porque te estás Empezando a enamorar Si tenéis Si tenéis ese hormigueo O ese cosquillo En el estómago Ese vuelco Aumenta la presión O sea La frecuencia cardíaca Es que podríais Estar empezando Por enamoraros De alguien Mira que bien Habría que preguntarle a Martín Cuántas mariposas ¿Cuántas mariposas ha tenido En el estómago? Sí Hay que cuando La próxima vez a Martín Le vamos a preguntar A ver cuántas A ver qué nos dice Él Y bueno Lo de esas mariposas Y luego para terminar ¿Vale? Vamos a ir al cóctel De las drogas del amor ¿Vale? Que sentimos ¿Vale? Que cóctel tenemos ahí De hormonas Cuando nos sentimos enamorados ¿Vale? Hay varias Una son las endorfinas Que estas son muy conocidas Que son las hormonas De la felicidad Que estamos súper contentos Sonrimos a cada rato ¿Vale? Esa es esa sensación Luego tenemos la oxitocina Que es la hormona del amor De hecho es la misma que no Cuando tienes un orgasmo Cuando te agregas esta hormona Pues dicen que después del sexo Te enganchas Porque como suele haber un abrazo Luego tú te agregas Como mucha oxitocina ¿Vale? Por tu cuerpo Entonces al final Eso va a generar un vínculo De hecho la oxitocina Es la que hace que te enganches A la pareja Por eso hay mucha gente Que al final después de Dicen no, no Solo es a nivel sexual Con esta persona Y luego se engancha Es por la oxitocina O sea que la oxitocina A veces nos juega malas pasadas Pero es muy bonita ¿No? Porque cuando tenemos un bebé En el parto Te agregamos muchísima oxitocina O sea es porque Que ahí vamos a tener Un vínculo para siempre ¿Vale? Luego tenemos la testosterona Que es la hormona De la agresividad Que ahí hace que Cuando estás enamorado Pues tienes muchísimo deseo Las relaciones sexuales Se triplican Pues porque tienes ¿No? Y luego también hace Que idealices a tu pareja O sea claro Te parece la persona Más maravillosa Pero luego se te va El enamoramiento Que estás en dura De uno a dos años Como unos 17 meses Y luego ya le ves Claro del superman Al ser humano Claro Al real Por eso dicen Que el amor Es ciego ¿No? Sí Y otra pregunta Es por la testosterona Por estas hormonas Que al final hace Que la zona lógica Que es el prefrontal Digamos que se desconecta Entonces tú no estás En tu prefrontal No razonas Entonces cuando ya Se te pasa el enamoramiento Y este cóctel de drogas Ya vuelves a razonar Contigo misma Y dices Dios mío Pero yo cago con este hombre Claro Y científicamente Pero esto es Estas hormonas ¿Cuánto dura el amor? A ver El amor Os cuento Tiene cuatro pantallas ¿Vale? La primera pantalla Es el enamoramiento La segunda pantalla Es la zona de confort La tercera pantalla Es la zona de crisis Y la cuarta pantalla El amor incondicional ¿Vale? Y esto es como un videojuego El enamoramiento Suele durar de uno a dos años Diecisiete meses Hay mucha gente Que después de este cóctel de hormonas Que estamos hablando hoy Sienten que Que tienen que dejar la relación Porque ya no es lo mismo Pero en realidad No saben evolucionar el amor Hacia la zona de confort Estás más tranquilo Pero tienes más intimidad Lo que hacen es cambiar de pareja Entonces es como El síndrome ¿Sabes? De tarzán Van de una liana a otra De una relación a otra Porque todo el rato Quieren sentir Este subidón de las drogas En el momento En el que no sienten Este enamoramiento Ya no pasan a la pantalla dos Pero cambian de pareja Y vuelven a la pantalla uno Una y otra vez Una y otra vez Con diferentes mujeres O hombres ¿Vale? Entonces al final No hacen evolucionar Son personas que a lo mejor Les duran las parejas Uno o dos años Pero no más tiempo Porque no han sabido Hacerlo evolucionar Hay que saber evolucionar ¿No? Para llegar hasta la cuarta Pantalla Y el fin De este videojuego Que es el amor incondicional Y ese amor incondicional Se ve a diario Ahora en verano Lo ves mucho En las calles De estas lindas parejas De personas No sé cómo llamarles Personas de la tercera edad Ancianos Agarradas de la mano Disfrutando De ese amor incondicional De la vida Eso es En verdad es bonito Sí En verdad es bonito Llegar a ese punto Exacto Esas parejas que llevan Muchos años Que ya se quieren Por encima de todo Y que ya han sabido Evolucionar el amor Que es la grandísima Difficultad Sí Que la gente Cuando está enamoramiento Muy bien Pero luego no saben hacer Pasar de videojuegos De pantallas Y lo dejan Entonces bueno Justamente habría que saber Evolucionar el amor Hasta llegar De viejitos A la última pantalla Habría que Paciencia Dicen esas personas Que hay que tener paciencia Sí hay que tener mucha paciencia Inteligencia Sí 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 Mucha paciencia Mucho amor Mucha inteligencia emocional Saber también Oye entender al otro Empatía O sea muchas cosas Porque a día de hoy Siete cada día Matrimonios Se divorcian en España Entonces las cifras Son altísimas Pues trataremos De seguir con estos Maravillosos consejos Para que nuestros oyentes Pasen a esa cuarta pantalla Con ese amor Incondicional Que yo creo que Llegar a una edad Como esa de la tercera edad Que no todos podemos Llegar Pueden llegar Pues con ese amor Incondicional Con una compañía Fiel a tu lado ¿No? Después de tanto Yo creo que sería maravilloso Yo les invitaría A llegar al menos A la primera pantalla Claro Iniciar 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 Y paciencia Para mantenerse ¿Verdad? Y llegar hasta la cuarta Pues muchísimas gracias Lara Por esos tan maravillosos consejos Y más ahora Que ya estamos prácticamente En verano Yo creo que Bueno Espero Que nuestros oyentes Pues lo tengan en cuenta Y que ese amor de verano Y que ese amor de verano Llegue mucho más ¿No? Que dure todo el año Va a fluir Todo el año Que fluya Pues muchísimas Muchísimas gracias Por estar aquí Lara Gracias por verano